Atención San Vicente y toda la comunidad cuequera, este 4 de julio celebramos de forma distinta el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Además, rendimos un hermoso homenaje a nuestro cultor que ya partió, nuestro querido Don Mario Lizana. Les esperamos el 4 de julio por el fanpage de la ilustre municipalidad de nuestra comuna. ¡Atentos, atentos a las grandes sorpresas! El Día del Cuequero y la Cuequera se vive en San Vicente de Tahuatahua.